Biografía. Desren Kierkegaard. Biografía 2x3. El poder que vuelve transparente al índigo y ciclo. 3. La auténtica interpretación antes de iniciar una sólida respuesta compuesta contra la imagen deforme de nuestro filósofo, conviene ofrecer un bosquejo mínimo del romuxto geográfico histórico en el que nació, vivió y murió Kierkegaard. Sin ello resulta de flail, sobre todo, a los foráneos comprender con justeza algunos pasajes de las obras Kierkegaardianas. Esta afirmación tan obvia adquiere especial relevancia cuando la referimos a un grupo humano, los escandinavos, que juzgamos idéntico al resto de los europeos, pero que poseen una especial idiosincrasia. Aunque, mirado desde la ubicación territorial, parecería lógico que Dinanarca compartiera los anhelos y vicisitudes de los germanos, nada les separa por tierra y muy poco por mar. La historia de los daneses está identificada plenamente con Escandinavia, es decir, con Noruega y Suecia, menos con Finlandia, hasta el punto de constituir una verdadera unidad étnica cuyo apelativo actual es el de escandinavos, aunque siempre les habían y os conocido como sucesores de los vikingos. Territorialmente Dinamarca es el menor de los tres países, 43,08,1 kilómetros 2 rente a 323.878 kilómetros 2 de Noruega y 449.750 kilómetros 2 de Suecia. En habitantes Dinamarca supera a Noruega, poco más de 5 millones de cedaneses contra 4 de M. Oruel y Terelog barra Herulos barra Rusie Kierkegork 95 GOS, mientras que su número es inferior a los suecos, algo más de 8. Los historiadores presentan una doble cuestión. Primera, ¿por qué se uncularon los daneses tan estrechamente a Escandinavia? Segunda. ¿Por qué una nación pequeña alcanzó semejante poder en todo el territorio escandinavo? La respuesta parece sencilla. Siendo Eymar el n-edio natural de sobrevivencia para los peninsulares de Juglandia y para los isleños de Fionía o Seelandia, exactamente igual Cític para noruegos o suecos, constituía a la vez el exclirieno de Comuncaeon con próximos y lejanos. La ventaja de Dinamarca provenía a Tic su situación. Todo el comercio marítimo entre el Mar del Norte y el Mar Báltico pasaba y pasa necesariamente por el estrecho de Oresunque. Bien aprovechado por los daneses, llegó a convertirse en una extistancial FUM de ingresos. Al exigir el pago de cea, duana o peaje a todos los navegantes. Precisamente en tiempos de Kierkegaard este sistema entró en crisis y dio lugar a la búsqueda de alternativas. Fue el arrancud para el posterior floncimiento de las incistrias. La Tenicla y Emitre los eseanclinavos se forjó en tiempos remotos, pero etilminó con los vikingos. Esta cultura, que los del sur europeo considerábamos de bárbaros, tuvo su apogeo entre el 800 y 1050 d.c. nuestra era. Pese a la rudeza Cie estis hábitos, consiguió el brumartina especie de pequeño imperio. En el que, Inaniarca llevó muchas veces la voz cantante, de tal modo que el rey danesca en Etic 1, 0 y. Y amado. Anuto el gran Cie 0, 101, 8, 1, 35, consictí o ser almus y noticinio rey Cie toda escandimaza y de Inglaterra. Las costumbres con Itiene y Tarrías de las tribus norciicas perciuran Cie algún modo en las endemicias lesivas y algo libertarias de los actuales pobladores jota tinto con la propensión a ciertas prácticas de trato vecinal. La geografía impone otro rasgo singular. Noruegos, suecos iraneses están refugiados en el fondo de sus fiordos, que parecen preservar su intimidad, ciertamente les sirvieron de defensa frente a los enemigos. Uniendo a ello la proliferación de pequeñas islas habitadas y la dureza del clima, estos pueblos centímetros y y temen de pescaciones y ormar tienen un carácter atiusto. Intimista y muy proclive a valorar las experie y así interiores. El toque final de Cie L temperamento danés fue aportado por el espíritu Cie la reforma luterana que, al exaltar LTS y aspectos más austeros de CL cristianismo, alcanzó en estos lames un rictir considerable, un olegancio a amenazar la pervivencia Cie uno vitalismo impetuoso Tig las mitologías amicestrales. El tal anteserio no coniondir con Cnudio y Ti, 5, 86, Teanoto el Santo, nacido en Odense Patrón Tiki, Naniarca. 96 Red Barra Cici la reine Barra Cici se vio aún más vigorizado por el auge de sectas puritanas que huían de cualquier disfrute mundano como principio de perdición. El conjunto de este cuadro del alma escandinava ha sido bien plasmado en varias películas de Berenman, en el Lee Barra Esrae de KTH. Treyer, en el banquete de Babet y Ed6. Axel y Griega por el lado vitalista, en Memcrastea Barra Tira, escrita por la danesa Karen Tresliksen y llevada a la pantalla por Sidney Pollack. Pioneros en las instituciones sociales de bienestar, sin consentir grandes desigualdades entre ellos, preocupados siempre por el conjunto de la ciudadanía, volcados hacia la solidaridad. Quizás por el trasfontío de sus primigenias estructuras comunitarias. Los daneses y, en general, los escandinavos valoran su propia sociedad y su sistema político como una conquista autóctona que les sitúa en un nivel distinto al del resto de Occidente. Basten estas pinceladas para comprender el trasfondo de las verdaderas claves con las que pensamos ha de abordar y Tíal quiere intérprete el viaje por el interior del alma de Sor en Kierkegaard. Ahora podemos detallar y volver a discutir los distintos aspectos en el que la personalidad de Kierkegaard ha sido juzgada como objeto de burla, crítica y polémica. 3. 1. El padre evidentemente la relación entre Kierkegaard y su progenitor N.R.E. una importante consideración. La posible herencia de algunos rasgos del temperamento paterno no extraña a nadie y no implica necesariamente una dependencia esclava o obsesiva. Repasemos algunos detalles. Soren parece envidiar la fortuna de quien ha logrado compartir la juventud del padre y de eso mismo le acontece a muchas personas, conllevando obvias pérdidas, menor propensión a la actividad, la fiesta, la aventura, y no pocas ventajas, tranquilidad de espíritu, experiencia, madurez, equilibrio vital. A Kierkegaard no se le escapa esa doble vertiente y por ello habla con respeto de la ancianidad de Mikael Pedersen. Ningún trauma importante puede detectarse aquí. Soren S.C. a Tito denomina el hijo de la vejezcorno Isaac respecto, le habrá ama aunque... Eicotarnente, sos progen tuyeseriu de edad, cuarenta y cinco naosa madre y cincuenta y siete cipadre. Ezbere barra ence barra erorexirm de kie, kebno, ei noventa y siete entre patire e hijo tivo una tinión, confesa o callada, muy vibrante. La dedicatoria tiglos discursos edificantes 2 hace entrever un grandísimo carino y una vinculación profunda en el modo de enfrentarse a la vida. De ello no se infiere, contra los ciu que algunos inducen, menoscabo al tino para la madre. Que Soren no la ni enciene en sus obras 3 no equivale a misoginia y a desprecio por el sexo femenino. En el AMIA de Kierkegaard resonaban los sentimientos paternos acerca de la vida y la fe cristiana, porque estas cosas las vivencian y llama H.C.S. con ineonte y pasión. Un sorcií tuyo gran eco la intel siciad del tervor paterno hacia la religión. La madre debió constituir la presencia track 4 y eonal de cariño y de cuidado en el H.G.R.G.T.E. De puro evidente. Se escapa sopesarla hasta que la hemos perdicio. Nos referiré yos ahora con especial énfasis a itenía de la melancolia vital, el pesilicio, la G.S.I.G.N.A.I.N. ante el sufrimiento, la mirada negativa hacia it, o atcirra uno, el rigor extremo si y la conducta. Cierta proquilidad a la desespera ello y rasgos cine y nuchos clan por probado corno procedentes del padre. Como hemos dicho al comi e hizo, aquí se mezclan varios asuntos que conviene es enciriñar con detalle. Lictisto por el aislamiento, la soledad, por la melancólica nostalgia, orece con taci uno y clatí en los habitantes de estas tierras remotas, es el tenipe y arrento proji o ciecle tirié y exmorán en pequeñas islas y se afanan en las tareas de pesca yutarítima. Eme y K.L. Pedersen comparte esta fisonoma singilar de los tres titi angleses. Pero no significa desprecio por la existencia 1.4. 1. A vision pesimista de la naturaleza humana procede del luteranismo, aunque éste emite un nielisaj cantitético. El hombre carece de valor autónomo y cia fuerza propia para renidiar estis males, pero la mta con si esteci y resaltar la exclusividad de la acciotis salvadora divina y la gratuidad absoluta de la titerveicción geo ios. Los moragos intensifican esta yclea y yfunci enciuri en el rigor extremo si estis fieles. Quienes no deben clistraerse en los afanes mundlaírios para cine preloí y incorporé tetzi y en los la devoción por la fe. Del coijitito eniergen figuras adustas y algo intransigentes hacia todo lo que sea progreso y en metichas de estos, nc1, 015, 05, coatieti enlani y quinto ita dccljkato rja que aparece en el acte es destacados. Octipaidoliria pagbienta y eoitcl siguiente xlo. Oncel, barra, culoeme, barra celoe. Cdcce, e, ecoce, e, cl. Cio, ccl, ou nitcdclldc, barra eic. Cic 1, 1,1 cio eludo. Mie cic lieso, 6 actos es los i barra eifosos. Lonig si idio y xucede atio cilie. Cofletita en ding. Ir. Ti. 1. Bonge lhcj, xericexiciu celenignor. Icaler. Barcelancia. 1, 363, p41, 14 el sonitagj revela concila ui el ancolja está mezclada en rocíos y cise sergios Kierkegaardia 105 o ifl la pleilile y yele. 1, bici pp 9725, 98, c barra belci, rane barra de goce natural. El padre de Kierkegaard, hombre de negocios y, por lo misino, hombre de mundo, se debate entre las exigencias de sus convicciones cristianas y las tareas cotidianas, pese a su empeño en el triunfo de la fe. A todas estas características idiosincráticas y religiosas hay que añadir el impacto de los sucesos familiares en su talante. Mikael Peder se empierde, de entrada, a su primera mujer. Nueve años después del nacimiento de Xxren muere un hijo, a los doce años de edad, y sólo transcurren tres años cuando fallece una hija, a los veinticuatro. Diez años más tarde muere otra hija, treinta y tres años, y al año siguiente un hijo, veinticuatro años. Un año más y Mikael perderá a su mujer y a su último descendiente femenino de treinta y tres años, mil ochocientos treinta y cuatro. El sufrimiento de estos hechos hubiese quebrantado al hombre más recio. En niuchos discursos de Kierkegaard acerca de Chop, muy conmovedores aunque conteniendo una inquebrantable afirmación de la vida y del Creador 5, se trasluce el drama paterno y el silencioso seguimiento del hijo menor. Si alguien cree justo hablar de pesimismo enfermizo en la figura del padre, transmitido a su hijo, debe antes repensar estos sucesos y releer algunos fragmentos del diario. Quien repasa lentamente esas páginas escucha una llamada a la pasión vitaliu, a la comprensión de la existencia en las zonas de mayor riesgo, eso sí. Sin desconocer el peligro de la duda 17, el acecho de la desesperación y del suicidio 15, el vacío del sinsentido. Contra toda opinión negativa, Kierkegaard parece haber recibido de su padre el estímulo para efectuar ese gran salto sobre un abismo de setenta mil brazas de profundidad que hace calar en la dimensión de la autenticidad existencial y que atestigua la verdadera hondura de los grandes espíritis. Y el amor es j. no vinagre en la erjuda. Zeir. Ti, barra Euler, P. 235. Unamuno repite. No hay que darse opio. Es j. no poner vinagre y sal en la herida de la mia, ti freme. De unamuno, dcls barra alinieiei barra u barra artigicuchicidecee, ci, luciene, ml, ius en los 1, iel, lns, espasacalpe. Maclerch, 1955p. 235. Tamgenakti, coenilen, kierkegaardit, ien, icino. Tif. M. Tikunamuno. Delupecne, barra e filen, barra o barra icigioquiaciado, p. 109. Sogenquierquigexiorcispojaici. Yildendal. Koenliabn. 969, x, 507. PP. 296, 30, l. Cif. Ifchiei. Kui, barra enskligge, barra rerski, barra i, barra oncecii, barra osopisquesanie. En, se, renkie, cg, encisuinicere lukaker. Yildendai, kovenabn, 1925, bol. Bi. P. 295. Elierk, der oostro de Kierikekorn. 99, 3, 2. La novia, la ternura y la poesía que transpiran las páginas del diario de un Sedarkn y del mismo diaria privado 2T deben servir de guía a la explicación del conflict etc. amoroso de Kierkegaard. Lo priierk que debe afirmiarse con rotunditía es C. U. Kierkegaard se embarca en su aventura amorosa con intenciones sinceras y que se entrega a ella en cuerpo y alma. No es posible extraer sospecha alguna de frustración, de amargura, de afecto enfermizo. El éxito de su i, diario amoroso surge precisamente del intimismo de la narración, de la poesía que emana, del dulce desasosiego sentido por el lector al ponerse en el lugar del enamoratí y sinio protagüe está. Imposible detectar rastros de misoginia hacia Regina. Quizás confunda a alguien el estilo nostálgico de la época con la desesperanza patológica. Grasa equivocación. Kierkegaard comparte en sus primeros escritos todas las aspiraciones cielos roniánticos. Su melancolía, tau cercana a los sentimientos del ron antie y sinio, que liere retratar la intensidad vital y existencial que Kierkegaard cierra la aventura interior, y eleele semejante al entusiasmo estiseitado por las hazanas bélicas del noble caballero. Desechanios, por tanto, las causas patógenas que aluden a un temperamento hipocontiriaco a complejos provenientes de una presencia imponente del padre. Nada tiquello cotigenia con el tono cí en los relatos ni con la actitud de los novios antes. Cí y después de la ruptura. En cuanto a las causas exteriores de la ruptura ha de exeluirse la voluntad inicial de convertirse en pastor de aunas. Lodo el mundo sabe que entre los luteranos el matrino mio es compatible con cimí y histerio sacerdotal. Taí y poco resultan eginimamente verosímil y interpretar el aguón en la carne con it, dar asexual. Kierkegaard hace alguna referencia enigmática a comité los teídos en su primera juventud, quizás en las temporadas de juergas incontenibles, scotí mujeres cí en la vida, cí en los cuales podría haber resuitáclodescendencia, posibilidad reniota e incomprobable que atormentaba su abados. Mal se oí y genía este trato sexual con la impotencia. Yui defecto de tal calibre Nt concuerda en absoluto con la decisión seria y oficial alix1i barra ocioixdobog, en eutku, eie. 1, pp. 3, 1, 5, 450. Barra o, tic, cí, a través de los sc, 1 unielles de soie, el kierkegaard, el sopu primero i. Yo ieri cili. XO, en Kikegeiorg Zipur. IFA 65, p. 25. 1, 00, cí, barra blc, y, añadía de comprometerse matrimonialmente con la mujer amada. ¿Para qué? ¿Para el propio ridículo? ¿Para hacer sufrir a Regina? 22. Ya hemos dicho que el trato de Kierkegaard con Regina acaba bien, que la familia no guarda ningún resquemor hacia él, solo un poco de tristeza por no haber seguido hacia adelante. En esta línea de respeto y delicadeza hemos de buscar la respuesta. Kierkegaard sugiere con frecuencia dos aspectos. 1, él cree tener ni arcado un destino singular, muy ligado a la poesía y a la religión, y que será difícil de asumir para quien se case con él. 2, Regina es una muchacha llena de bondad, dulce, inmediata, que eneolitraría obstáculos insalvables a la hora de coní partir las hondas preocupaciones del espíritu inquieto de Kierkegaard, como sería propio de una pareja ideal. Contando con ello, Kierkegaard vuelve una y otra vez sobre la idea obsesiva del daño que puede inferir a Regina, de la crueldad que supondría vincularla a una misión extraña, de que acaso jamás pueda ella enipatizar con lo más hondo de sus reflexiones, con su profunda pasión por el cristianismo. En definitiva, Kierkegaard debió plantearse si, pese al sincero y apasionadísimo amor por Regina, su temperamento era compatible, tal que ello suena hoy con el de Regina. La respuesta legativa habría significado el fracaso matrimonial, aunque luego SC guardaran las apariencias de buena pareja y, con él, la pérdida eterna de aquellos sentimientos puros y nobles de los enamorados. Convencido de la imposibilidad de compaginar tan diferentes destinos, Kierkegaard decide la ruptura por su cuenta. ¿Por qué no se lo preguntó a su añada? ¿Por qué no le hizo partícipe de tan terrible dileguenía? La respuesta es simple, aunque alguien lo interprete de nuevo en clave antifeminista. Kierkegaard busca evitar todo mal a Regina e impedir a un tiempo la desvirtuación de las experiencias vividas por ambos en su noviazugo. Esta soltición al problemía afectivo de Kierkegaard, pese a ser decepcionante para quien anda a la zaga de obscuras y complejas tramas en su personalidad, concuerda con los datos biográficos y con lo relatado en sus obras. Por si fueran veintidós excluida la causa sexual, varios autoíes, comió ti. Favro. In barra Rodonicinia 5. Kierkegaard, Diario, Morcelijana. Brescia. 962, NL. 1, p. 30, 34, se incorpora el Tedriflan por pensar que padeciese algún tipo de leve epilepsia, autique no tan notoria como la DCI, o Stoyevski se amparan en el desinziti de su sobrina II. Louis I. en los C. y Thomas C. y el propio Kierkegaard describe en algunos instantes de C. su vida, por ejemplo. Cuantiti le tocó predicar el CLE, T. N. J. Tango 18 de C. mayo D. 1, 85, 1 en una iglesia de Etiopena Tuk. C. Joa, V, Ole. So, C. Wick y Kegok, D. S. L. I. Mayor y C. X, 4A 323, PP. 183, 184. L. I. L. K. L. Winston C. y Kierkegaard, D. 01. Pocos los argumentos, el propio Kierkegaard cuenta como, nada más devolver el anillo, comenzó a meterse en líos aparentes y en nuevas disipaciones para convencer a Regina que no le convenía como marido. Ella no llegó a dejarse engañar, pero sí comprendió que el trasfondo era ahorrarle cualquier sentimiento de culpa. ¿Acaso la pareja hubiera podido funcionar, pero Kierkegaard optó por la solera? U. Se fue su destino y puede que no anduviera errado. El espíritu solitario explica niuchos de C. sus escritos. 3, 3. Las barra, el Kfli y J. Kierkegaard se constituyó de Nianera progresiva en un personaje de cierta resolencia C. y la ciudad de Copenhague. Su único mérito, como hemos repetido, fue la publicación de C. los escritos. No conviene exagerar el calibre Tik es a Iriodlesta la Iria, puesto cjnc contamos con dos notas para valería. Las entrevistas Fieteites con el obispo de la ciudad, I. 1. Minster, que ya L. había ciclo amigo del padre, y un par de encuentros personales con el mismísimo rey de Dinaniarca, Christian VIII. En este contexto y coíociendo las buenas relaciones Tik familia con Lome por reto de la sociedad danesa, es natural que Kierkegaard hubiese puesto Stinic, empeo el ofrecer una inia gengrata de su persona XXIII y de su producción literaria. Y es la delicadeza hacia su figura podría incluso estar en el origen y ticalguirías obras seuclónimas. Las sátiras del corvario, ridiculizando lo mejor de C. sus publiacio y es, mostrando un retrato deforme tics y eme y si yiti tocando incluso a la mismísima regitía, tuviero y tíger y ríe en lo y y más fondo del alma. No hay que pensar si y moliba que lo líes ríe en cien xcte tu y o libre frustrado que se lanza en lucha debierta con ir a todo el universo. Stannius ante una reacción muy comprensín que en cien ha sido atacado y ha sido sometido a pública irrisión. Si a todos estos sucesos añadimos el hecho de haber dedicado los bienes propios a la edición de los escritos, comprenderé Nius hasta qué punto fue tocado Kierkegaard en lo más hondo de las entrañas. Ni siquiera le sirvió de consuelo que, Vjoldesnit, editor del chano satírico, saliera a la postre VAS-23 incluso preciecluela inienso vida, mc barra obli. Y sería ahí, Nucío Sarnent embestitiada en el ludl.irri. IT. SEO EUKI. LCEC CRCL S POG B. VIL contra barra 4 4 tilde. 185. 102 PA barra BELLO ROYIKBK, Tante mal parado, al fracasar su revista muy poco después de polemizar con él. Quizás otra persona, con miras diferentes, hubiese tomado este asunto de manera más calmosa, pero Soren no tenía un talante tan flemático. Tampoco debemos ocultar que la acogida de algunas obras le causó gran sorpresa y alegría, pero, como le sucede a todo ensayista, otras fueron acogidas con indiferencia y hasta con críticas. Kierkegaard se duele de fe ello y da una y mil vueltas al porqué de tales reacciones, lo vemos reflejado en las muchas páginas que dedica a analizar su actividad de escritor, lo que contribuyó a encerrarle más en sí mismo. Como habíamos adelantado antes, las diferencias de fondo con la Iglesia oficial comienzan mucho antes de estallar la discusión pública. Seguramente la resistencia juvenil a hacerse pastor de almas estaba ya motivada por esa especie de alergia a enfrentarse al mensaje cristiano como un funcionario. En el libro sobre ayer 24, que no quiso editar en vida. Se vislumbra esta postura con nitidez, al defender la actitud de aquel díscolo ministro que se resistía a doblegarse ante la jerarquía. Kierkegaard extiende su llamada de autenticidad a la existencia subjetiva, al hacerse óneo, que un amuno traduciría en el grito. Soy especie única. Y a lo más entrañable de sus vivencias. La fe cristiana. Como escritor religioso que pretendía ser, Kierkegaard no podía concordar con la adulteración de un cristianismo tan domesticado y rutinario como CL de la Iglesia danesa. Manteniendo una viva dialéctica entre la crítica a los filósofos abstractos y sin riqueza de la estética sin volverse del todo poeta, abogando por la pureza del mensaje cristiano sin convertirse en predicador, ministro o profeta, Kierkegaard sufrió la desazón de quien había escogido un lugar singular en una sociedad estanca. Pero, volviendo a la pelea con el cristianismo, debemos reiterar que ese ren Kierkegaard no abjuró de la ortoxia cristiana. Sabiéndose cercano a la muerte, le visita un pastor de la Iglesia de uno, Lorzns, amigo suyo personal, y le pregunta. ¿No deseas recibir la comunión? A lo que Kierkegaard responde con respeto y con convicción. Sí, pero no de un pastor. De un laico. Eso es muy difícil, le contesta el pastor pues entonces me ni horiré sin ello. Y a renglón seguido Kierkegaard reanuda su ataque a los pastores que se han transformado en funcionarios reales y como, en ese papel, nada tienen que ver con el cristianismo. Esta reivindicación de la auténtica fe fueron sus últimas palabras. Solo le quedó manifestar la doble sensación de sentirse muy 24. 3. 4. La oraba cuando he entrado ante algún buen amigo y mediano conocedor de Kierkegaard de la existencia de una joroba, añadiendo que seguramente se trataba de una persona de hombros encogidos que, con el paso de los años, derivó hacia ti en progresivo encorvamiento de la espalda, me ha mirado con escepticismo pensando que se trata, en último término, de idéntica minutzbala. No obstante y pese a los escépticos, nadie puede aseverar con inter. Esa que Kierkegaard tuviera una joroba en el sentido riguroso del término. Al contrario, podemos negar con rotundidad que Kierkegaard fuera un jorobado, tal como imaginamos a estas personas en la imaginería habitual de los protagonistas de F.I.G.O.U. barra Q.Enverdio del jorobado C.N.Dólar 3, darnes según el relato tantas veces adaptado de Víctor Lugo. Si en Eilesis acerca de cierta desfiguración progresiva fuese cierta, concordaría mejor con si el resto de los datos de que disponemos. En efecto. Kierkegaard produce con su presencia una impresión positiva. El mismo comenta cómo se transformaba durante las fiestas en el centro de la diversión y cómo sus gracias y ocurrencias animaban a todos. Por otro lado, y esto es más significativo, Kierkegaard atrae con facilidad al otro sexo y, en Itislances Amorosk, 5, es capaz de arrebatar la novia al primer pretendiente, lo QNC no encaja mucho con una figura deforme, Máxime etiando todavía no se había hecho notar por sus libros. Por otro lado y como hemos dicho, la almilia de Regina aceptó de buen grado Stie entrada en familia y la inventó la ruptura incluso después de haberse casado Stie hija con el antiguo novio. En una palabra, este cariño tan prolonga que lo Cie uno os cero unos en y de, coil geniacle masiado con la existencia de C. una taramari y fiesta en la persona Cie Soren. Finalmente, Kierkegaard habla de la seducción provocada por algunos de CTR, CISC10VSN, 1, CES1CSI, S barra E o barra IC, li punto me celige barra IC. Kierkegaard en CL, a Fallard. París. 958. PP. 61 menos 64 1 0 4 psi barra bel curo y eta sus rasgos, como la nariz y los ojos. 26, afirmación impropia o, al menos, dudó Sapan quien sufre una grave dolencia que desfigura toda su persona. El asunto de los dibujos de Kierkegaard causa nuevos problemas. Kierkegaard se resistió a dejarse retratar. Los bosquejos conservados corresponden a bocetos trazados de Meginoria, esto es, sin la presencia de Reela de quien posa para un cuadro. Y de ahí viene la contradicción. En unos está Nui favorecido y en otros aparece con rasgos distorsionados. Entre los primeros, quizás sea el más irreal aquel en el que se destacan los finos trazos de su rostro, que él insinuaba 27, mientras en otros se pone de relieve su espíritu moderno, ajustándose a la moda del monento. Los segundos reflejan algunas de las notas chocantes, tanto de su físico como de su manera de vestir. Obsérvese que en ninguno de ellos sobresale de nyanera prinordial la recordadisínia joroba. Ni siquiera cuando se trata de los dibujos satíricos de, Hall de Smith en el Corsario. Si volvemos al tema del impacto de las debilidades psicosomáticas en sus escritos, hemos de afirmar con absoluta rotundidad que las páginas de Kierkegaard nos retratan una personalidad esbordante de vida, volcada en la estética del amor, exuberante por una alegría indescriptible 28, con oído hasta las lágrimas por las pequeñas maravillas de la naturaleza, capaz de sobreponerse con sobriedad y con hondura a los golpes de la adversidad, sereno ante el destino inexorable de los humanos, feliz, como venos escuchado, por lo vivido, nada que haga pensar en amarguras ni frustraciones insuperables, aunque, eso sí, capaz de llegar al borde del abismo o hasta el séptimo cielo, si fuera necesario, para saborear desde allí lo que está reservado a unos pocos y poder transmitirlo con autenticidad a los demás. Como inmediatamente veremos, su familiaridad con la filosofía griega le lleva a compartir la visión trágica de la existencia, lo que nunca debe confundirse simplistamente con cierto pesimismo fatalista o suicida, sino que ha de interpretarse, más bien, al estilo de Camus. Aceptar el destino propio, aunque fuere como el de Sísifo, con la máxima dignidad y humor 2 ella no amaba mi bien formada nariz, ni mis bellos ojos, ni mis pequeños pies y siquiera mi buena cabeza. Ella me amaba sólo a tu y ni aún así emceón prendió. D.F.R.O.J.O.A.L.N.S. Kierke Czrospo Pider, I.I.A. 151, P.62. Ucif nota anterior. 2 S. Tifr. Lundzolen. 5. Kierke Gognespo I.B.R.I.A. 228, P.106. El veré barra adoré, Ostro de Kierkega Círculo 1054. Repercusiones en su filosofía en cierto modo nada de esto nos importaría demasiado a quienes reflex, onamos filosóficamente, si no hubiese tenido algún tipo de incidencia en su pensar es lo que ahora, en brevísima síntesis, queremos demostrar y que, para el llamado padre del existencialismo, comporta serias consecuencias, ya que se trata de tomar el propio existir como fundamento, punto de particia y objeto ciela filosótil. 4. 1. L.C. Estética Algunos de los primeros comentadores de la producción literaria kierkegaardiana no dudaron en situar a nuestro pensador en la esfera del romanticismo 29. Se basaban en amplios pasajes de sus obras de juventud, sobre todo en Temilé. Y no les faltaba razón. Hay en esta magna y voluminosa obra muchísimas páginas en las que predominan los contenidos estéticos y de toque románco, como los extacíos kroyik. Oseflflchatos 3, el re barra le barra o de citra gecliciani. Xiaenlarnocna tragedia 3, 1, Sigiyeicis 32. El mencionado diario del Sevilla y Or 33. Sobresale entre ellos la presencia de figuras épicas y novelescas cornoedipo, antígona, don juan, María Beaumarchais. Margarita y C. Dos tíos muchos, pero destaca, a modo C. E. Tictira C. Eltrala incorporada con toda naturalidad a la lista de los anteriores, el nombre y la personalidad de su airada Regina, unas veces de manera explícita y otras con o elemento C. E. F. Beidio para explicar ciertas PC esturas ante la Xiste y C. A. 34 o ante la 25 religión, 2 a 1 Q. 1 U. E. Enseguida S. C. Distancia de los románticos. Kierkegaard se sintió atraídos y citicli P. C. T. R. C. L. E. R. C. 9 Tianti Isflo. C. E. Y. E. Encleu Loerkek, o, Clico, X. Brin. París. 1967. PP. 5863. Uzi y uno pietisa que fue Sócrates. Un Sócrates romantizado, quien le empuje a ello. A Tittku y una leyente de L. O. Y. Luían C. Kierkegaard se situará en ir el sueralismo y el roido anticismo. Likin. I. F. Eici y Benelizi. PP. 132. Ivid. PP. 33, 163. Ivid. PP. 165, 22. Ivid. PP. 315 y del caso Soctea ni igona. Ir. En barra en Eyer 1. PP. 162 S. 5 Teando vuelve a lomar el eslidocio diario en el capilulo esquilelic. Barra clcesa, iclzc. Deizlocleox en C. L. E. O. Ni, o deceloteido, en 8. A. Ivid. I. I. K. I. A. S. C. O. Lecle, B. I. C. S. C. 1. V. 1. PP. Biografía generada por Biografías en Español.